¡Suscríbete al canal! Ya, libre, con Anette Michel Ajá Bueno, no Anette Michel, sino la esposa del militar Que según me cuentan, que era la familia de Andrés Puente Sí, sí Ajá Bueno, entonces O sea, ¿el militar lo ayuda a usted a salir de la cárcel? Bueno, la esposa junto con la aprieta linda me ayudan a salir Porque ya ven que la aprieta linda, pues ni linda, pero se apretaba, ¿no? Y entonces, este Pues por eso le decían la aprieta linda Ah Aprieta linda El asunto es que yo llego, me llevan a vivir estas personas que me sacan de su casa Que son Julio Bracho, que interpreta un caca grande de la cárcel Y a su esposa, Anette Michel, me llaman a vivir a su casa Entonces, pues me hago muy amigo de los hijitos y las hijitas ¿De Andresito Puente? Pues nunca le dicen Andresito, pero de la hija sobre todo, ya ve que entre mujeres, pues podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño Y entonces le dedico una canción y canto con una cuchara de madera Le empiezo a cantar y aparece una orquesta así milagrosamente que no se ve Y luego ya, ya mi vida empieza a cambiar, señor Sergio, estoy tan feliz porque ya me firman en RCA Víctor Y esta canción es mi primer éxito No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar y lubricante, señor Sergio Zurita Si así tú me amas, si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no, ni modo que hacer Ay, qué bonitas cosas me dice, señor Sergio Zurita ¿Y sabía usted que esa canción la grabó usted? Bueno, claro que sabía, pues es usted, ¿verdad? ¿Recuerda usted que la grabó en italiano? Now Ten of the Nato ¿Sí se acuerda? Eso es más, me suena más portugués, señor Sergio Zurita, porque seré tonta No tiene usted razón, tiene usted razón, la grabó usted en portugués, soy un estúpido Miren, no se preocupe, bueno, nadie lo va a desmentir, pero lo que le quiero contar, señor Sergio Zurita Es que, pues ya, 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 y ahora me interpreto a otro actor, ya no es el jovencito de antes Es uno mayor Y yo sí estoy muy, muy preocupado porque, pues, me ponen muy torcido y yo no soy así Oiga, pero usted cada media hora de capítulo lo interpreta a otro actor No Sí No, no me han interpretado como cuatro ¿El maestro Magallanes es el mismo actor? El maestro Magallanes es el mismo actor Él no envejece Con su cabeza de micrófono, así como de Mario Díaz que producía aquí junto con Felipe Rico Lo está confundiendo usted al señor Magallanes con el de la OT Y no es el mismo, el de la OT y el de la cabeza de micrófono Ah, no es Chucho Ferrer, ¿verdad? Es el maestro Chucho Ferrer Señor Magallanes, ¿cómo es? Pues así como En Wikipedia pon Magallanes, a ver cómo te sale Te apuesto que no es una foto, sino un retrato El señor Magallanes, bueno, el asunto es que ya llegó a R.C. a Víctor Ajá ¿Qué es la del perrito? La del perrito Y ahí conozco, pero antes había conocido en una cafetería a un galán A un galán, señor, con un pelucón de nervios Eso me pone nervioso porque siempre los galanes lo tratan mal, oiga Y me puse nervioso porque luego me di cuenta que ese galán que conocí era el marido de Surya Vega ¿El güero Franco? No, ese es el marido de Marimar Vega, señor Churico Usted trabaja en el mundo de los espectáculos, se llama Alberto Guerra Ya, me confundo entre Surya y Marimar ¿Usted no sabe la diferencia entre Papeloma y Herpes? O sea, las ubico, pero me confundo de cuál está casado con él Con todo respeto, mi querido güero Franco El güero Franco está casado con Marimar O bolas, bueno Ajá, con Marimar, ok A ver si un día no le da zica pensando que le dio Herpes, ¿verdad? El güero Franco está casado con Marimar y... Alberto Guerra Alberto Guerra está casado con Surya Y entonces él me empieza a coquetear en una cafetería y me lleva a un bar de ambiente Donde todo es diferente Pues no tanto, todo es igual y que se nada más Y entonces en este bar, un hombre me tira la onda Pero yo me hago porque yo la verdad es que no se nota, pero sí se nota, pero no se dice, pero sí se dice Que me ando echando Alberto Guerra ahí en la... Me mete mano Pues es que hasta dormimos juntos y me presenta a su familia Pero no, pero todo está muy, muy, muy velado para que la gente pues no piense que la homosexualidad es cosa del demonio, ¿no? Ajá Si supieran que no es del demonio y que se siente reterrico, pero bueno, el asunto es que ya llego, fíjese señor Sergio Zurita Y ahí llego a grabar mi canción y entonces los músicos piensan que yo soy el mensajero y me mandan por café y por tortas ¿En serio? Yo les dije, no importa, yo vengo desde abajo, soy gente que ha venido luchando desde hace mucho tiempo y no me importa y les mando Y fui por el café y las tortas, además había uno que tenía unas nalgas bastante bonitas Pero las tortas es que ahí conozco a Marco Antonio Muñiz Ah, y el lujo de México El lujo de México y ¿quién creen que lo interpretó? El lujo de Tijuana, Aldo Gallardo, que no se parece nada, pero lo pusieron Mi Aldo Gallardo Aldo Gallardo Que salió en una obra que se llamaba Un Corazón Normal, no sé si la vio No la fui a ver porque a mí las obras donde salen gays no me gustan Y entonces Ok, ¿y por qué? Pues porque es contra natura y yo soy guadalupano, señor Sergio Zurita Ok Y lo que se ve no se juzga y usted no cree que haya nadie que no crea que yo soy absolutamente heterosexual Me hace agua la canoa, noa Me hace agua la canoa Me hace agua la cana ¿A usted le hace agua la cana? Noa, noa Noa, noa Señor Juan Gabriel, por favor Seamos serios Mira, te voy a contar una cosa Y después entonces mi canción ya la lanzan Y todo mundo la escucha en los puestos ambulantes Ah, qué bueno En las farmacias, en las ferreterías Y toda la gente que me mal miró Pues que crees señor Sergio Zurita Toda la gente que me va al miro ya la está escuchando Ahora le traen las tortas a usted Exacto Y le dicen las comió Yo me cambié en el nombre Me cambié en el nombre De activo a pasivo No, perdón, de Adán Luna Juan Gabriel, me cambié en el nombre Pero usted elige el nombre Juan por un señor Muy bueno que lo ayudó a usted cuando era niño Y lo de Gabriel, ¿por qué? ¿Por el arcángel? Pues mire, por el arcángel Y por Gaby Rivero Ah, no me dije que todavía no nacías No, pero sabía que iba a ser una institución En la actuación Y entonces fíjese que Porque así como me ves soy medio vidente Y al final yo ya medio rica Medio famosa, medio triunfadora Medio afamada, me lanzo a buscar a mi madre Señor Y entonces toco la puerta Y sale mi madre Que cada vez se parece más a Dolores Heredia Lo cual me asustó mucho Dolores Heredia Pero además Pero Dolores Heredia es guapa Pero como con papiloma en la cara Porque le pusieron unas Unas cosas Para envejecerla Que parece que le dio papiloma en la cara A mi mamá Entonces abre la puerta Y nos vemos frente a frente De mujer a mujer ¿Y qué dice? ¡Lárgate! ¿O qué? No, todavía no nos hemos dicho nada Pero lo que le voy a decir Ahí se quedó Ahí se quedó el capítulo Porque mi madre me ha hecho mucho baño Ay sí ¿Por qué va y la busco otra vez? Pues porque Porque le quiero componer la canción De los ojitos en Acapulco Y entonces pues si no la vi La llevo a Acapulco para matarla ¿Y cómo le voy a componer la canción? Damas y caballeros Él fue Juan Gabriel Contando el capítulo De ayer De su gustada serie ¿Cómo se llama la serie? Hasta que te conocí Hasta que te conocí Vamos a un contra Regresamos a Dispara Marcó Dispara A través de MBS Radio Esto es el NOA Noa que me acabo de dar cuenta De que es una canción country En efecto Regresamos